Gracias Presidente, con buenos días, colegas. Yo solo quiero referirme al punto de esto del orden del día de hoy puede que usted es de comienzo del 2016. Continuamos con la discusión del primer debate del presupuesto general del regreso del Estado de Guadalajara para vivir en el juicio. Y solo quiero aclararles la discusión, el ánimo que este presupuesto contiene, que podría ser muy peligroso para el presupuesto del 2021, el 24. Y diputados, los diputados que firmaron el dictamen de la Comisión de Finanzas, espero que se hayan dado cuenta de lo peligroso que quedó en el presupuesto nacional. El hecho de aprobar un presupuesto conlleva regular el déficit o la deuda. Esa deuda se puede hacer como organismos internacionales o como el tesoro. Cuando se miden los donos, se hace de forma técnica, para no presionar la tasa de interés, por ejemplo, o para no comprometer la deuda a futuro. Es un acto puramente técnico financiero. ¿Y cómo funciona la economía? Lo va a hacer el ministro de finanzas. Sería suicida. Como quedó en el presupuesto de hoy. Quiero regresarlo con la zona del Congreso de la República. Porque el Congreso de la República no es ágil, aquí no se lee rápido, aquí no se escalan las cosas rápidas. Aprobar la deuda del Congreso de la República sería suicida. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Si se hace cierto compo de deuda y hay que pagar en un plazo corto, el ministro de finanzas correga bonos para pagar la deuda. Y el país, y si el país no consigue los compos, en el manejo preciso, entramos en impago o en diferent. En el mundo de las finanzas, no sé si ustedes creen de finanzas, pero el que sí logra entender, no pagar deuda es lo más grave que hay. Y la calificación de riesgo por país bajaría de forma inmediata. ¿Esto qué consecuencias trae toda la demanda? Se encarece el crédito del país que hace el financiamiento y la fija que habrá crisis financiera. Yo no veo a los bancos privados por juzgarse por esto, a la superintendencia, a la Junta Monetaria, a la Junta de la Semana pronunciarse por esto. Venir a probar estas células a los precios de la República sería necuasto. Dibutados, cuando lleguemos a punto sexto, lo más rápido sería salirnos y que no continúe la primera lectura de este presupuesto. Mi recomendación es que es mejor quedarnos con el presupuesto vigente y que el próximo gobierno haga las procedencias y las modificaciones necesarias. Gracias, Presidenta, probablemente.